Se acabaron las oportunidades, quizás para algunos jugadores. ¿Qué fecha vamos? ¿12? No, no, digo para algunos jugadores. ¿Para jugadores? No, jamás. Porque hay niveles bajos. Jamás, jamás. Voy a defender a estos jugadores a muerte, aunque quieran instalar que no tienen nivel. 100% que tienen nivel para jugar con la camiseta de Racing. ¿Qué ocurrió para que Gago termine así su noche en la plata? Molesto con algunos periodistas desde hace algunas semanas. Pero esta historia arranca así con el lobizón, el hincha del lobo que tenía que cumplir una promesa tras ganar el clásico. Y tu mirada nos hace mentir. El que haga el gol me voy a tatuar acá. ¿Te tatuás acá el nombre? En la frente, sí. No me importa nada. Ahora quedó pegado y se tiene que poner acá. Tarragona, ¿eh? ¿Cumpliste la promesa? Sí, la promesa, sí. Descano, Tarragona, te lo tatuaste en la frente. Voy a tratar de que si gana gimnasia o al menos no pierde, de que pase esa prensa. Me desmayo, lo sé, pero sí, me encantaría. Veremos qué pasa. Víctor Blanco presente y en medio de una semana de negociaciones para la renovación de este señor, Matías Rojas. Quien atraviesa un momento espectacular. Sin embargo, al banco por... Viene arrastrando un golpe. En la semana Racing ganó su partido por Libertadores Chile. Por eso la ausencia de varios de sus titulares y gimnasia cayó como local por Sudamericana. ¿A qué torneo tiene que darle prioridad el lobo? A todos. Primero a quiminar la tabla de los descensos. Al torneo local. Al torneo local. Al torneo. No tengo idea, pues sí, estudiante. ¿Y qué está haciendo? Caminando. ¿Por acá, por el bosque? Sí, como tiene que ser. ¿Y disfrutando un poco de esto? No. Pocas pulgas el hombre. Molesto todavía por la derrota en el Clásico. Cardona titular por primera vez en el torneo local. Y con ustedes, fútbol. Toca el lobo. Pase atrás para Morales. Levanta la cabeza. Va a llegar el bochazo para Soldano. Que peina pecho de Tarragona. Que logra acomodarse ese perfil. Le saca el derechazo rasante. Para mandarla a guardar ocho minutos. Y golpea el lobo para la alegría máxima de este buen hombre. Gago enseguida. Beto Galván porque entiende que Tarragona hizo lo que quiso adentro del área. Festejo anticipado para el Santa Fecino. Ya que este domingo sopló 32 velitas. El lunes le tienen que regalar algo al señor. Sí, sí, sí. Seguro le regalamos una pasarela o algo. Porque no venía haciendo goles. Esto es hijo de puta. El que cumple años siempre tiene que llevar algo. Pero nunca le regalan nada. Así que el lunes que se pongan las pilas. El presidente, viste, que se la juegue con algún regalito o algo. Una camioneta, algo es. Y Tarragona que despierta la ilusión de los hinchas triperos. Miren cómo está este. Enseguida colazo prueba de derecha. Y exige a Arias. A Gago no le gustaba nada lo que veía a Arias. Tampoco atentos al cruce de Chirola. Romero con Mariano Negrete. El cuarto árbitro. Pero bueno, vas a molestar, anda ya. Casi la demencia al neerlandés, eh. Pero está al lado mío. Está al lado de Gago. Claro, le estaba haciendo marca personal y Chirola quería alcanzar una pelota. 22 minutos y Gabriel Rojas llega tarde sobre este match. Amarilla para el ex San Lorenzo Mura. Y un lateral mal sacado. Le cobra a la Molina, la ex estudiante. Gago visiblemente fastidioso charlando con el pocho. Insúa. Momento clave en el partido. Cardona va pésimo sobre Bautista Barros Echeloto. La Molina con la amarilla en la mano causa la efervescencia del público tripero que pedía la cabeza del colombiano. Que va muy mal abajo. Los hinchas le señalan el VAR al árbitro que no la fue a revisar. Tampoco lo llamó Ray Hilfer para que lo haga. Y Cardona que queda muy dolorido. Amonistado. La gente estalla. Mucha gesto de robo el pelado que lo aplaude irónicamente al árbitro. Mucha bronca contra la Molina porque en este campeonato ante Barracas le anuló un tanto al lobo por un offside que sancionó el propio la Molina. Y no el asistente que ni había levantado la bandera. Ni siquiera hubo Omar. Y dio una impresión que Morales estaba vinculado. Volvemos a la plata y fíjense. Racing era esto. Pase para Cardona que estaba esperando a que la autoricen para ingresar. Insúa apurado y otra pérdida más. Y encima el colombiano nunca pudo recuperarse por la infracción que cometió. Cambio dice Gago y Tarragona que lo consuela. Que se recupere pronto porque la verdad que es un gran jugador. Adentro entonces una de las figuras del campeonato. Matías Rojas que le dice a sus compañeros un par de frases. A Edwin le dolía hasta el alma y observa. En cambio a la cara de Racing gracias al paraguayo. Toque de revés hermoso para Mura. Y Durso que atrapa el balón a la jugada siguiente. La agarra y lastima al lobo que tenía todo controlado hasta ese entonces. Traslado y toque. Nos quedamos con él y fíjense va a motivar. Y aplaudir a quien terminó la jugada que fue Gabriel Auche. Que no resolvió bien. Sin embargo Racing vuelve al pozo. Arias a la tribuna y para colmo. Gabriel Rojas comete otra falta. Estaba amonestado y la Molina lo manda a las duchas. Pisotón otra vez sobre Steinbach. Y bien expulsado. Y así termina Racing la primera parte. Está Agliamonte que lo ayuda a Cardona que no podía pisar con su pie derecho. Y le dice no llegamos más hacia el vestuario. Entonces a Cocochito Edwin. Y así lo trasladó más de 50 metros. Los dos cambios mete Gago, Reniero y Opaso por Auche y Galván. Y la academia que va a mejorar. Tiro libre de Rojas. Durso. Y se pierde el empate. Oroz. Responde una de las figuras de la cancha. Miramón. Y se quita. Hasta que en el minuto 9 tiro libre de Tomás Muro. Y Leo Morales el capitán. Con un cabezazo fulminante. Aumenta el marcador. Marca muy mal Racing. Y a Morales lo dejaron solito. En el campeonato Mateo era 9. Pero obviamente de cara dura. Tremendo testazo. Y gran ejecución de Muro. El centro de Muro es perfecto. Genial. Genial. Cayó en la cabeza. Con la velocidad justa. Así que me lo dijo. Después qué gol te hice hacer. Salta la nenita extasiada. Y la gente con el ya clásico vamos los pibes. Los que hacen los goles. Vos, Tarra. Entre los dos suman 62. Y nos ponemos celosos. Somos todos pibes. Yo me siento un pibe. Así que bueno. La edad no importa. Los 30 son los 9 o 20. Facundo Mura y otro lateral. Mal sacado. Lo tenía alquilado la Molina. Otra pérdida no forzada para Racing. A la cancha. Jonathan Gómez. Y en 21 minutos de complemento sucede esto. Pelotazo largo de Arias. Arriba Romero. Le cae a Reñero. Que va a tirar un lindo taco. Que sirve como asistencia para Gómez. Y a cobrar. En vano la estirada de Durso. Golazo de Racing. Que vuelve a estar en partido. Gago molesto. Porque decía que gimnasia hacía todo lento en la cancha Paolo Guerrero. Y Leo Morales. Un buen anfitrión. Le marca la cancha. Pide un codazo del peruano. Y se ve que está yendo a clases de teatro. Y Gago no puede creer que la Molina le mostró la amarilla a Guerrero. Que se enojó. Y con razón. Le diste la bienvenida a Paolo. ¿No? Cuando ni bien entró. Sí, sí, sí. Más o menos que es medio calentón. Entonces lo buscó un poquito ahí. Reaccionó. Y no hubo amarilla para Leo. Atención. 42 minutos. Se moría el partido. Cae Maxi Romero. Y la Molina dice penal para Racing. Que con 10 hombres tenía la posibilidad del empate. Leo Morales, el autor de la falta. Le pide que vaya al bar. Él estaba convencido que era penal. Le digo que no, que no, que no. Anda a vela porque no hago nada. Ray Hilfer lo va a llamar a la Molina. Porque no hay infracción adentro o afuera. Preguntaba a Gago. La gente enardecida con el árbitro. Hay un leve agarroncito con la mano. Eso reclama Gago. Miren ese dedito del hincha. Aparecía un tic nervioso. Y el árbitro va a determinar que ese agarrón no es suficiente para sancionar la pena máxima. Y lo anula. Gago lo va a mirar al pocho que estaba revisando la jugada. Insú abre los ojos. Preguntándose cómo no cobró. El gesto de Gago es elocuente. Y los de gimnasia le hacen un pedido a su presidente. Sabe que la Molina tiene simpatía por otro equipo de esta ciudad. Los dirigentes no tienen que permitir que venga a dirigir. Blanco de todos. Nicolás La Molina va a Racing en el descuento. Centro el suspenso. Y no hay forma de explicar cómo Nico Colasso despeja ese balón. Tremenda salvada. Pide mano en el banco de Racing. Pago no lo podía creer. Y Colasso creemos que tampoco. Si no se sufre no hay gimnasia. Nos vamos siempre así. Puedes sufrir de más. Esa ola del penal. Las dos. Milagro en el área del lobo. El volante nacionalizado chileno Tomás Avilés pudo haber marcado su primer tanto de primera. Pero Nico Colasso apagó el fuego. Fui la abracé cuando la saca. Porque era gol. A Nico si la vemos de nuevo entra. Le pegó en la cara y quedó más lindo. No sé cómo hace. Casi nueve de descuento. Gimnasia que despeja la pelota como puede. Tira mal a la chica Racing. Y Tarragona pasa de primera a cuarta. Sin embargo se ensucia la jugada. Llega de atrás Franco Soldano que resuelve de primera. Liquida el partido. Y hace estallar al bosque. 3 a 1 el lobo. Algo de fortuna en esta para Tarragona. Primer gol en la temporada para el ex Boca. Me gritó Tarra. Aguantala que ya voy. La metió Franco. La metió. Se movía el estadio por la locura de los hinchas. Y el lobo que va a tener el cuarto en un partidazo sensacional. Que pasó de todo. Arias lo evitó ante Tarragona que la descoció final. Derrota de Racing luego de cuatro victorias a Lilo. No estuvimos en partido el primer tiempo. Nos superaron. Dentro de todo en el segundo tiempo me gustó. A ver. Me gustó lo que hicimos. No es lo que venimos haciendo constantemente. Fiesta total en el bosque. Gimnasia pudo salir del fondo de la tabla. Y entonces. Paso a paso. Cumplió. Estoy por morir. No sé qué hacer. Estoy re emocionado. Se me sale el corazón. Vamos a ver qué pasa. Tranquilo. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? No, me voy a morir. Estás loco. Vos estás loco. Sabías que estabas loco, ¿no? Bueno, bueno. Pero bueno. La promesa. La cumpliste. La promesa se cumplió. Y gracias. Le agradezco porque es una alegría enorme para todos los hinchas del lobo. Prometió Sarragona. Prometió el escano y lo tiene tatuado. Sí. Lo vi en paso a paso. Pero no lo tenía tatuado. Ahora se lo tatuó. No, no. Cumple. Muy bien. Me parece muy bien. Así que bueno. Gracias por el aguante. El aguante que le hace a los chicos. Y obviamente por la pasión que le ponés. Ahora juega en el Monumental. Ustedes. Sí. ¿Qué hacemos? Si llega a hacer un gol. ¿Tarra? ¿Vamos ganado y ya estamos? ¿Eh? Sí. Ya no viene a entrar más tatuaje de ningún lado. Está todo escrito. Chame. Llegás a hacer un gol en el Monumental. ¿Dónde crees que se haga un tatuaje? Dale que yo lo hago. Dale que yo me animo. Decime. No, que elija él. Yo si querés le hago algún petejo. Le hago el peladito o algo. Y él que elija que se lo haga. Y después lo saludamos acá. ¿Quiere venir al programa? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que llevar un día. ¿Lo tenés que llevar? Tiene que aceptar Ariel y Gustavo. Y bueno, Ariel, ¿gusta? Ahí, llévenlo. Llévenlo a este. Que se van a caer de risa. Llévenlo, llévenlo. Sacame las fotos que me quedé sin bandería. Me tiré a ponerla. Ahí sale, ahí sale. Mirá, vení. Nos ponemos los tres juntos. Desde el medio, desde el medio. Ahí está con la foto para la cámara, ¿eh? No, medio. Ahí está. Ahí sale la foto.